¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí podemos ver el uso de la fuerza que están utilizando elementos del ejército guatemalteco. Les repito, estamos en el kilómetro 177.5 de la carretera hacia el Atlántico y el cruce hacia Badoondo, Chiquimula. Ahora, podemos ver acá cómo agreden a los hondureños, parte del ejército guatemalteco, quienes están utilizando palos para hacer hacia atrás a la caravana hondureña que intenta llegar hacia la frontera mexicana. En estos momentos podemos ver esta situación tensa que se está viviendo en estos momentos por parte de los migrantes hondureños y por parte de los elementos de la Policía Nacional Civil y también del ejército guatemalteco. Los voy a dejar con un poco del audio ambiente para que puedan apreciar lo que se está viviendo en estos momentos. Gracias. 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 ...más elementos del ejército guatemalteco para obstruir el paso a la caravana migrante que se encuentra acá en el kilómetro 177.5 de la carretera al Atlántico. Podemos ver el despliegue de fuerzas militares en estos momentos que se encuentra ya respaldando a los elementos que ya se encontraron en este lugar. Debemos comentar de que los elementos, hemos recuperado la señal, la habíamos perdido hace unos momentos. Estamos mostrando... ¡No! 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 ¡No a nadie asusta! 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 hemos recuperado la señal amigos de prensa para darles un resumen la situación acá se ha portado tensa debido a que elementos estamos diciendo es imposible que puedan continuar su ruta es imposible ya pudieron probar no fue posible que pasara de aquí las personas que se fueron y lograron pasar ya fueron detenidos adelante los invitamos a que regresen por favor allá tenemos camiones allá tenemos buses para que regresen a su lugar de origen no pueden pasar no van a pasar tenemos más de 20 puestos de control de aquí para Tecún Humano no es posible los invito a que entiendan, comprendan, razonan no es posible que puedan continuar entendemos su necesidad entendemos sus problemas pero también ganamos videos como tenemos nosotros nuestro país la vida de sus hijos hay videos como tenemos nuestro país todo jodido porque mi empleo lo quiere dar es debido a que no tenemos nada moviéndolos del ámbito que la que la 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 Gracias por ver el video.